Música Hoy en Ruta 179 nos hemos venido hasta Collado Mediano, habitado desde el Neolítico, aquí está la única posada romana que hay en toda España. 6.800 habitantes a 47 kilómetros de Madrid por la carretera de La Coruña. Música Luz, ¿qué tal Santi? ¿Cómo estás? Bienvenido a Collado. Gracias, es cierto como me dijiste por teléfono que la estación es preciosa, ¿de qué año es? El primer tren de prueba vino en 1898, era un tren de vapor, pero los trenes realmente empezaron a funcionar a partir del 99. Además es que para Collado el tren es un tema muy importante porque era de los pocos municipios de por aquí que tiene estación. Y entonces eso hizo que el pueblo creciera mucho más. No solamente venían todos los veraneantes de Madrid, toda la gente a construirse aquí sus casas, sino también aquí venían todos los trenes cargados con lo que se necesitaba para la ganadería, con lo que se necesitaba para el mantenimiento del pueblo. Alrededor de la estación se construyeron casas, ¿no? Sí, esos veraneantes que te decía que vinieron a principios del siglo XX, uno de ellos, por ejemplo, hizo una casa espectacular que está justamente en esa esquina. Un hotelito. Un hotel, lo llamaban hoteles, pero los hoteles, las mansiones, son casas alucinantes. Y él era el marqués de Huétor, de Santillana, era el gobernador civil de la casa de Franco. Y entonces el general Franco vino a merendar aquí a Collado muchas veces. Y de hecho en una de las ocasiones que vino, el alcalde de ese momento, que era Jesús Martín, le pidió que por favor solucionara el tema del agua, porque estos pueblos todos, hasta Villalba, tenían muchos problemas de agua. Y entonces es cuando se mandó construir el embalse de Nava Cerrada, que es el que surte a todos los pueblos de por aquí. ¡Qué casa! Esta es la más antigua de Collado. Hola. Que todavía se conserve. Vamos a llamar. Venga, vamos a llamar a ver si hay suerte y ya está Julián. Soy Santi, de Ruta 179. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás, Julián? Mucho gusto. ¿Y tú quién eres? Cristina. ¡Cristina! ¡Hola, Cristina! Julián, me dice que tienes una casa espectacular. Bueno, espectacular, hombre, para mí lo es por el tema emocional y el tema sentimental que tiene, ¿no? Ha pertenecido siempre a la familia de mi madre. Quien lo compra es mi tatarabuelo, que es Francisco Gómez y se dedicaba... Él era aparejador en Madrid. ¿Y esto habitualmente estaba habitado o era casa de veraneo más o menos? Casa de veraneo. Lo que pasa es que, bueno, luego tiene su historia, que en la guerra sí que fue cuartel de los dos bandos en aquel momento. Eso me lo cuentas dentro. Eso te lo cuento donde tú quieras. Corta. Que tampoco tiene nada del otro mundo, pero bueno... Que son casi 120 años de casa. Sí, efectivamente. Utilizando la terminología de rojo nacional, pues primero perteneció a lo que se llamó el bando rojo y luego a lo que se llamó el bando nacional. Mi familia, pues sí que tuvo que convivir en un momento ahí, bueno, pues con el ejército, porque dijeron, oye, conviene que vayáis para que no... Para que se recupere antes, que no haya ningún problema. Un poco de medida de depresión, ¿no? Intentando que se fueran los últimos. Que se fueran los últimos para que no se dilatara esto mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta casa, al ser también de las más grandes del momento, pues siempre había gente por aquí que venía a pasar la tarde, a pasar el día, etc. Pásalo bien. Hasta luego. Hasta luego. Este es el parque municipal. Pero fíjate, antes de ser parque, estos eran las antiguas eras municipales. Aquí es donde se labraba, aquí es donde se separaba la paja del grano. Y se trillaba. Luego después, cuando ya se... Antes de hacerse el parque, fue el primer campo de fútbol que tuvo Collado Mediano, en las mismas eras. ¿Qué hace aquí en Ancla? Pues fíjate, esto fue un homenaje que se hizo a las fuerzas navales españolas, por gratitud, digamos, por el sanatorio de marina que hay en Los Molinos, que daba cabida a muchísima gente de este municipio y de otros. No ancla en mitad de la península. En mitad, en mitad de la sierra del Guadarrama. He hecho un libro porque me gustó recopilar toda la antigüedad de Collado Mediano en imágenes. Y la verdad es que tuve una acogida estupenda. Me ayudó un montón de gente para intentar mantener viva esas tradiciones, esas procesiones, todas esas corridas de todos que se hacían en la Plaza Mayor, con los carros alrededor. Esta es la ermita. Esta es nuestra ermita, pero antiguamente era la antigua parroquia de Collado Mediano. Es una iglesia tardorománica, de finales del XIII, principios del XIV. Estaba tan derruida que utilizaron los materiales para la construcción de la nueva iglesia. Entonces, era solamente lo que es la cabecera, pero fijaros, os quiero enseñar una cosa súper interesante. Fijaros lo originales que son los capiteles. Tienen forma atropomorfa, en forma de cabeza humana. Entonces, es muy curioso encontrar unos capiteles así. Y luego mirad, esta ventanita pequeña, que se llama, la llaman la ventanilla, es la que luego ha dado nombre a que toda la colonia o barrio de detrás, de las casas de ahí detrás, se le llame esa zona la ventanilla. A partir de la Guerra de la Independencia, se convirtió en el cementerio viejo, en el municipio. Y aquí, de hecho, los primeros enterrados fueron los soldados franceses de la Guerra de la Independencia. Muy bien. ¿Vamos a la iglesia? Vale, muy bien. Una de las iglesias más bonitas de la zona, más grandes de la zona. Tiene un retablo, ahora lo vamos a ver, muy bonito, es del siglo XVII, que viene de un convento de mercedario de Madrid. Y la verdad es que es muy chulo. Sí. ¿También cantas en el coro? También canto en el coro. ¿Te ha llevado muy lejos el coro? Pues muy lejos. Bueno, yo canto en el coro desde los 12 años. ¿Desde los 12? Sí. Y del coro parroquial pasamos a un coro grande, que lo dirige María Luz Orga, que es mi madre. Entonces, ese coro se convirtió en un coro importantísimo. Hemos viajado por muchísimos sitios y le hemos cantado al Papa, a Juan Pablo II. ¡Qué bonito! ¡Qué tal! Muchas gracias, nos ha encantado. Es que menos que un villancico, ¿no? Además te puedes incluir en el coro, señora Soprano. Yo es que no me acuerdo. Bueno, me han dicho que está en la cuesta donde se encuentra el castaño de Indias. Pedazo árbol. No extraña que esté este árbol tan singular catalogado. ¿Ves? Esto es lo que me gusta. Llevarse al buche, a mi buche en este caso, lo que se cría en la zona. ¡Luis! ¿Qué tal? Fernando de Ruta. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? Te he pillado currando, ¿eh? ¿Eres carnicero por devoción, por vocación? Soy por obligación. Mi padre siempre ha sido carnicero y yo llevo aquí toda la vida. No me he dedicado a otra cosa y bueno. Pero me han dicho, efectivamente, y me has dado la pista, que te gusta muchísimo viajar. Me gusta viajar porque tengo mucho, bueno, no es que tenga mucho tiempo, pero cuando las cosas te gustan, pues sacas tiempo de donde sea. Y he estado por Tailandia, he estado en China, Nueva Zelanda, Hawaii, Santo Domingo, Chile, Perú. Pero yo, bueno, he estado tres veces en la India, que para mí es el país que más me gusta y el que volvería otra vez. Y donde las vacas son sagradas. Donde las vacas son sagradas, sí. Pues como aquí no son sagradas y yo he venido a probar tus excelencias cárnicas, ponme cuatro o cinco filetitos. Bueno, te voy a dar a ver si consigo que vuelvas. ¡Hombre! ¿Estos filetes de aquí? Sí, son filetes de aquí, sí. Son filetes de nuestra propia ganadería. Pero las vacas aquí detrás, ¿no? Aquí detrás no, pero nada, está muy cerca. El pueblo este es muy pequeñito y está todo como muy concentrado. ¡Buenas! ¡Hola! Vengo en busca de Fernando de Ruta 179. Muy bien, aquí están, sus pies presentes. ¿Tú eres el sobrino? Jorge. ¿Jorge? Sí. ¿Jorge, me vas a enseñar? Sí, la vaca es donde sale la carne. Luis, guárdamelo. Que luego un apolo filete de tierrecitos. ¡Hasta luego, Luis! ¡Hasta luego! ¡Eta! ¡Vamos a verlas! Eres tercera generación, ¿no? Tercera, tercera ya. ¿Por ahí, por el fondo? Por ahí, por ahí, sí, que sigue por ahí, todo recto. Y eres jovencísimo. ¿Y tú que has estudiado veterinario o algo relacionado con ello? No, he hecho estudios de ciencias ambientales. ¿Y qué aplicaciones tiene las ciencias ambientales que suenan muy bien al mundo vaquero? Pues bueno, mucho tema de contaminación y mucho tema para el campo, para ayudar a mantenerlo y que eso de ganado también se ocupa mucho. De momento has sacado la carrera, pero no tienes trabajo, ¿no? Nada, estoy buscando, pero de momento no tengo nada. ¿Y ahora qué haces con el tiempo libre que tienes? Pues ayudo en el negocio familiar y a echar currículum. El negocio, bueno, pues ahora mismo renqueate, como todos los negocios de ganadería. ¿La gente aprecia la carne buena, buena, que viene de todo de la misma familia, desde el inicio hasta el proceso final de venderla? Hombre, yo creo que sí. Una vez que la aprueba y que consigues que esté en el mercado, pues, ¿no sabes una cosa? Estas vacas son famosas. ¿Qué me dices? Sí. ¿Es un vacas modelo o qué? No, dicen una película. ¿Pero qué me estás contando? Eso es, eso es. Ahí va, esto lo tenemos que ver. Mira, esta de aquí, esta color a ella y esta que son retinta. ¿Y se llaman tinta ahí? Pues, tinta y virginia. ¿Tinta y virginia? Eso es. ¿Y en qué película han aparecido? En Un día perfecto. Un día perfecto. Ah, la película de Tim Robbins y de Benicio. Y Benicio el toro, sí. Pues ahora mismo que viene mi abuelo y mi hermano ya lo vas a ver. Diego, déjame el iPad. Hola, Diego. Hola. ¿Qué tal? Fernando de Ruta. Ahí va, Omar. ¿Eh lo tienes? ¿Ahí está? ¿Tim Robbins? Sí. ¿La guerra de Bosnia y se rodó realmente? En Granada, estuvimos en Granada. Y ahí están las vacas, las vacas las tristes. Ahí están. Oye, pero en Granada no hay vacas que tuviste que llevar a vuestras, ¿por qué? Pero entrenadas no están. Así que, pues, las tuvimos que llevar a nosotros. Oye, ¿y cómo se entrenó una vaca? Bueno, con mucha dedicación, mucho tiempo, mucho trabajo. La engañas, un poquito que siguieran por donde tenían que ir. Ellas no querían ir, tenías que obligarlas un poco. Entonces, bueno, pues. ¿Se puede vivir de esto? ¿Mejor que de la vaca? No pagaron mal. No pagaron mal, pero hay que seguir trabajando. Porque esto no puede ser todos los días. Marcelino. Y ahora, jubilado, ¿te bajas aquí porque te aburres en casa? Igual, y mucho. Yo no puedo estar en casa. Pues vamos a hablar de comer. Venga. Ah, si ya están comiendo a su bola. No, ya. Anda que ya ven. Ya, si ya se acercas. Oye, Marcelino. Dime. Tarde de comer no es complicado, desde luego. No, nada, qué va. Y esto no es que te echen echando una mano tus nietos. Hombre, gracias a ellos, pero sí, a mí me ha gustado mucho. Abuelo Marcelino, nieto Jorge. Yo aquí veo un futuro más del que todavía tienen las vacas. Nos vamos a forrar. Porque a partir de ahora voy a ser vuestro manager. Vuestro representante. Y además tengo buenos contactos. ¿Ah, sí? No digas. A Robert De Niro, que podía hacer un cambio con las vacas. Vaquitas, vaquitas. Sois buenas, vaquitas. Me gusta como lo hacéis. Pilar. Hola, Carla. Pero bueno. Pero no me extraña que te hayas enamorado de este sitio. Porque yo ya estoy enamorada. Mi marido y yo teníamos en mente un proyecto hotelero. Y dio la casualidad que esto se puso en meta. Y nada, la casa ya va como abandonada 20 años. La casa es de finales del siglo XIX. Y bueno, pues aquí ha habido muchas historias, muchos propietarios. Uno de ellos era de origen alemán. Y en estas escaleras, precisamente, podemos ver algún símbolo como el águila o la bandera austriaca, que lo hemos dejado, lo hemos mantenido. Y luego parece ser que en el año 31, otro de los propietarios reformó y le dio este estilo regionalista a la casa y levantó lo que es la torre. ¿Tú eres de aquí de Collado? Bueno, yo nací en el Escorial, pero he vivido aquí siempre en Collado. Iba al Escorial a estudiar. Entonces aquí pasabas todos los días con el autobús de ruta hacia el Escorial. La veías aquí y te decía, nadie la cuida. Aquí, ¿quién se cargaba? O sea, ya te gustaba de niña. Desde pequeñita, sí. ¿Y quién te iba a decir a ti y a tu marido? Sí, porque luego han sido giros. O sea, tampoco era un proyecto desde pequeñita. Pero, pues eso, hace los siete años o así, decidimos hacer un proyecto hotelero. Oye, ¿en qué momento ves ese cartel que pone? Se vende, después de todos esos años viendo la casa. Pues mira, un paseo de esos que nos vimos, que nuestras hijas nos dicen, ¡ay, qué locura, qué locura! ¿Para qué fuisteis a pasear ese día? Sí. Y nada, vimos y nada, ya enseguida ya. ¿En qué año viste? Pues en el 2011 llamábamos a la inmobiliaria y la de la inmobiliaria ni se metió. Nos dijo, tomad las llaves y pasad vosotros. ¿De cómo estaba la casa? De cómo estaba, sí, sí, es que daba miedo. Entonces, bueno, estaba repleta de vegetación, todo lleno de pintadas de ocupas y lo peor eran los pájaros. ¿Y cuánto tiempo tardáis en reformar este todo? Bueno, la reforma fue larga y nos entendieron muy bien desde el principio que lo que queríamos era conservar el origen de la casa, de este palacete. Y bueno, aquí hemos hecho un poco, mira, por ejemplo aquí, estos son los azulejos, que tenían unas de las baldosas, que tenían unas habitaciones. Y como no nos podíamos mantener en las habitaciones, pues hicimos esta especie de alfombra. Mira, Carla. Tenemos ahora mismo cinco artistas que están participando y nos tiene infelida su obra. Entonces, pues tienes la singularidad de estar en un hotel, en una habitación, hospedado siempre con obra original de los artistas. Pilar, ¿siempre decidisteis que este edificio iba a ser un hotel? ¿O de alguna manera también os planteasteis que podía ser vivienda particular para vosotros? No, no, no. Siempre desde el principio pensamos en un hotel. En un hotel, a lo mejor un poco más concepto al principio de casa rural, pero ya la propia casa y la elegancia que tenía nos hizo darle este concepto de hotel boutique. Mira, Carla, aquí tenemos elementos de cómo era la casa en su origen. Esta es la barandilla, la respetamos. Mira, aquí podemos ver hasta dónde llegaba la casa en su origen. Se respetó también en la reforma. Y este es el añadido, lo que es la Azulia Torre. Las vistas son espectaculares. ¿Desde aquí qué se ve? Pues mira, estamos viendo esta vía pecuaria, que es de muy fácil acceso, por la que recomendamos a nuestros huéspedes paseos. Ahí tenemos la dehesa, que son unos caminos muy amplios y con las bicicletas de paseo que facilitamos a nuestros huéspedes se pueden hacer. Arriba tenemos unas vistas espectaculares. ¡Guau! Esto es un cuadro, ¿verdad? Un cuadro, nunca mejor dicho. Una naturaleza. Es que depende del tema de la luz y tal. Hay veces que se ve y otras veces que no. Pero allí al fondo vemos normalmente el monasterio y allí por allí el Valle de los Caídos. Mira, hace un año y medio, mi marido y yo, intentando ampliar todas las experiencias que ofrece el hotel, pues decidimos hacer una experiencia gastronómica diferente y especial. Y entonces, bueno, ¿quién mejor que el chef de las verduras, Rodrigo de la Calle? Y vosotros supongo que sois el punto clave para manejaros con el chef, ¿no? La mano derecha. La mano derecha un poco la ayudamos en todo lo que podemos. ¿Ahora está afuera o...? Sí, está de viaje. Y bueno, aquí yo veo mucha hierbecita y un poco extraña, ¿no? Bueno, aquí tenemos el kale, que en verdad es tradicional, lo único que ahora parece que está como más de moda, ¿no? Que es la col de berza de toda la vida y ahí estamos. Pues bueno, este nosotros lo tenemos en brote, que nos gusta mucho y luego también lo aportamos. Aquí lo que tenemos es todo un poco en brotes. Empezamos a plantar cosas de invierno para poder tener. ¿Y cuál es vuestra especialidad? Bueno, yo creo que una cocina a base de verduras es como si fuese nuestra especialidad, pero obviamente estamos en la Sierra Guadarrama, ¿cómo no vamos a tener una buena carne de Guadarrama? Aitor, pues aquí te dejo a tus niños, ¿eh? A tus niños muy bien cortaditos, ¿eh? Y ahora, ¿y ahora dónde nos vamos? Bueno, Carla, ahora te voy a enseñar el sitio más espectacular del hotel. Con nuestra chimenea, es un espacio que ahora en otoño, pues es ideal para tomarte una copita después de las cenas. O entre semana también viene mucha empresa y aquí celebran sus reuniones. Y mira, aquí tenemos una muestra de nuestra gastronomía, lo que os podemos ofrecer. Nos han preparado una ensaladilla de raíces, wok de verduras, un arroz aquí con verduritas, hortalizas y una salsita de cilantro. Y a la chimenea, que hace mucho frío. Te voy a este día de chimenea. ¡Francisco! Sí. ¿Qué tal? Buenos días, hombre. Hola, buenos días. Encantado. Buscando lo que era la famosísima posada romana. Encollado mediano, aquí lo tenemos. Que era casi me han contado como un parador antiguamente. Más o menos. Eran muy previsores los romanos y lo tenían todo muy bien planeado, ya lo verás. Oye, hace sol. Me voy a poner de toda forma en la chaqueta porque cómo se nota que estamos ya en la sierra. Estamos muy cerquita de la sierra. Aquí tenemos una indicación de cómo efectivamente tenemos una calzada romana que pasaba por aquí. Y aquí se ha hecho una reproducción por encima del nivel para mostrar lo que era. Entonces, ellos estudiaban el terreno, cada lugar. Hacían primero efectivamente una oquedad, si fuera el caso. Lo igualaban y podían efectivamente trabajar sobre la piedra madre. Creaban una capa posterior, efectivamente de asentamiento. Una superior, otros guijarros, vamos a decirlo así. Y luego una capa de rodadura. Incluso creaban caídas de aguas. Lo hacían para durar. Una calzada que estaba incluso documentada. En aquella época había como una guía camsa. En el interior de Antonino se denomina. Y allí constaba que efectivamente estaba la posada de Niakum. Es el nombre del latín que ellos le dieron. ¿Esto qué es? Pues esto es la posada romana. Estas primeras estancias, que aquí era donde se supone que efectivamente podían pernoctar. Tenemos aquí incluso una base de un primer muro. Tenía una primera fase, que fue en su día. Tenían agua caliente en pleno invierno. Y se podían bañar con toda tranquilidad. Aquí donde yo estaba, más abajo se hacía el fuego. Porque era el fuego el principal motivo o forma para calentarlo. Hacían fuego, por aquí subía la carbonilla. Y con una compuerta, por aquí debajo, hacían que el calor pasase por debajo de la estancia. Incluso colocaban en las paredes unas salidas también de aire caliente para calentarlo. Fijamos en la zona que se denomina El Beneficio, que es una zona arqueológica. Queda más por descubrir, pero lo que está descubierto tenemos aquí a la vista. En esta maqueta se ve perfectamente como sería antiguamente. Aquí ya no queda casi para imaginar, lo ves directamente. Aquí en esta parte, efectivamente, ves la techumbre, donde podían dormir, el patio distribuido al interior. Y esto en blanco, las termas con los diferentes espacios, uno, dos y tres. El precio no lo sabemos, ¿no, Francisco? No. Serían denarios, supongo que serían denarios. Pero bueno, en cualquier caso, estaba hecha para alto dignatario del Estado. En este caso no llegaba a cualquiera y pagaba, sino que era un sitio efectivamente para la gente que estaba ya reconocida en ese nivel. Muy interesante el centro de interpretación, pero no me puedo ir yo, de collado mediano, sin conocer otro de los símbolos de aquí. Pues lo vas a conocer, lo vas a conocer. La torre del telegrafo óptico, pero tenemos allá arriba. Bien, por la época de Isabel II, se creó un sistema de telegrafía óptica por diferentes torres. Y tenemos una aquí, en collado mediano. Y vamos a ir allí. Fíjate que llevo rutas, pueblos, pero esta vista, fíjate que se ve perfectamente el escorial desde aquí. Perfectamente, lo ves todo. ¿Aquí dónde estamos? ¿Fue una cantera? Sí, aquí fue los restos de una cantera, no pequeña, hay muchísimos más grandes. Aquí estamos justamente en la zona entre collado mediano al pedrete. Y toda esta zona tienen muchísimas canteras, muchas calles de Madrid están con suelo de esta zona. Bueno, menos mal que llegamos. Sí, hemos llegado. Una torre de telegrafía óptica. La vemos efectivamente, que además incluso la ves muy maciza, porque tenía casi un propósito defensivo. Evidentemente estamos en el siglo XIX, recordemos. Esta torre además servía para dos líneas de comunicaciones. Desde Madrid hasta Irún. Y desde Madrid, también de aquí, otra derivación que iba hacia la granja, donde se encontraban muchas festes los reyes. ¿Cómo se hacía? ¿Con catalejos o cómo se hacía? Sí, el sistema era más o menos aproximadamente unos 12 kilómetros en línea. Tenían cada torre su ubicación. Y en sitios muy altos, evidentemente, para verse desde la lejanía. Tenemos efectivamente aquí, no se ve, pero tenía ahí un catalejo, que estaba orientado hacia aquella zona donde estaba la anterior, que estaba por la zona de Torrodones, y tenía otro catalejo, hacia la granja, donde tenía un catalejo orientado a la siguiente torre. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Veis ahí el mecanismo? Justo en el medio parece como una especie de jaula. Sí. Y esa subía y bajaba. Desde la planta segunda, tú mirabas a la torre que te precedía. Veías que había puesto la posición 6, porque eso subía y bajaba en posiciones referenciadas con las barras que ves. A ver, ¿ha puesto un 6? Sí, lo ha puesto, ¿vale? Y lo anotabas en el libro. Había que tener unos libros bien gordos, en este caso, bueno, unas tablas también, también lo tenían así organizado, donde venían los códigos de números. 5, 3, 7, 1. ¿Y qué es eso? Pues te ibas al libro de códigos, el rey va de viaje. Ah, 5, 3, 2, 7. A ver, con el ministro de la gobernación. En fin, a partir de ahí creaban la composición del mensaje. ¡Qué curioso! Oye, ¿se puede pasar? Esto también lo enseñáis. Se puede pasar. Esto es así siempre, ¿eh? Siempre, muy bonito. Oye, pero muy bonito, ¿eh? Tenemos aquí además la cuenca del Guadarrama y tenemos allí justamente la cuenca del Manzanares. Desde aquí lo vemos muy bien. ¿Cómo pega, eh? El aire aquí, ¿cómo se nota? Sí, aquí se respira muy bien. Aire puro perfecto. Voy a respirar un poquito. A ver. Anda, si no sabía que hasta aquí se podía subir en coche. Me pego una paliza, Fernando, de Ruta 179. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tú te llamas? Luis. ¿Luis? ¿Aquí vienes a dejar tus niños en la escuela y en la naturaleza? Él es Diego y ella es Jana. El mayor es el que se viene a quedar. ¡Diego! ¡Choca esa! ¿Te lo pasas bien subiendo aquí a la montaña en Collado Medellano? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta mucho? Ay, y además viene bien pertrechado, como un gorrito. ¡Cámaras de vídeo! ¡Hasta luego, cariño! ¡Hasta luego, cariño! Me encanta, no sé, cariño, no entiendo por qué. ¿Cuáles son las bases fundamentales del proyecto? Pues mira, nos basamos en tres pilares, básicamente. Los juegos espontáneos, el respeto y luego el propio contacto con la naturaleza. ¿De qué horquilla de edad? De tres a seis años. ¿Qué es lo que les veis? ¿Qué es lo que se ha conseguido de forma positiva? Son más conscientes, están como más, la percepción la tienen más aguda. La empatía aumenta. La empatía, la capacidad de atención, la flexibilidad, la residencia. O sea, tienen una capacidad de superar dificultades en la vida mucho mayor. Oye, ¿se te ocurrió el proyecto, Katia? ¿Cuándo y por qué? ¿Dónde? Hubo un libro de Richard Lowe, un periodista norteamericano, que hablaba del síndrome de desfícil de naturaleza. Yo he vivido en países escandinavos, en distintos países escandinavos. ¿Qué me dices? ¿Tienes familia o eres mezcla española? Bueno, yo tengo mezcla holandesa. ¿Ah, mezcla holandesa? No fui a Escandinavia, más allá. Qué bueno, estuviste en Escandinavia viendo proyectos como este, que son muy normales. Claro, allí son muy habituales. El 10% de la población escolar está escolarizada en proyectos de educación en la naturaleza. Hombre, el agua, la arena, el barro, son elementos pedagógicos por excelencia. Oye, que estoy un poco cansadito. Hola. Ah, pero sí, pero si pasan de mí. ¡Au! ¡Au! ¡Que soy un lobo! Ah, pero que no os doy miedo. ¿Os doy miedo o no? No hay hambre. Ellos, ya habéis visto que en cuanto llegan aquí, se coloca cada uno, se sitúa, ya saben, conocen el espacio, saben lo que pueden hacer. A veces instalamos ahí un pequeño columna, por ejemplo, con unas cuerdas. La mayor parte de la gente, que ahora lo estoy viendo en casa, dirán, los niños no están un poco como cabras locas, como se decía antiguamente. Mira, si yo me cojo el Real Decreto que regula la educación infantil y dice los objetivos para la etapa infantil, aquí se cumplen todos y cada uno de ellos. ¡A jugar! Están trabajando la psicomotricidad, están trabajando la regulación de las emociones, están trabajando el conocimiento del medio, el conocimiento de su propio cuerpo, la psicomotricidad fina también, porque ahora van a estar dibujando un poco, ¿no? Nena, tú lo sabes, llevo tiempo atrás de ti. ¿Cómo? Oye, me voy a pintar ahí. Ah, ahí mismito, encima de la roca. Me voy a descubrir el niño que llevo dentro. Pero bueno, Luis, ¿dónde me has citado? ¿A cuánto estamos de altitud? Buenas, Raúl, ¿qué tal? ¿A cuánto estamos, más o menos? Estos son 1.100. Ah, bueno, tampoco era tanto, ¿no? No, no, vamos a subir más arriba. Y te he hecho venir aquí porque estamos en La Cobañera. Es el monumento de Collado Mediano. Es el monumento que sale luego en el escudo porque es el monumento natural de la piedra de La Cobañera y porque nos ofrece estas vistas tan bonitas de Collado Mediano. ¿Tú has revividado en montaña? Sí. Luis, ¿y esto cuándo empezaste? Pues mira, en el año 99, aquí el ayuntamiento de Collado Mediano decidió sacar unos programas de montaña. Quisimos, bueno, que era un pueblo de la sierra, era un pueblo de la sierra de Guadarrama, empezar a ofertar actividades que estuvieran en consonancia donde estamos. Hablo de senderismo, montañismo, esquí, raquetas de nieve. En verano hacemos los trekking de varios días cruzando en Pirineos o en Picos de Europa. Eso respecto a la gente de aquí, perdón. No, está abierto a todo el mundo, está abierto a toda la Comunidad de Madrid. Sí, aquí ha participado en estos 18 años pues casi 900 personas, pero gente de todos los pueblos, gente que viene de la otra punta de Madrid, del sur, porque sabe que hay, se coge su autobús, se coge su tren, se presenta por una mañana en el club deportivo y sale desde aquí con nosotros. Pero el estilo de la montaña siempre te ha gustado, ¿no? Sí, mis padres son alpinistas, de hecho con ese 70 años mis padres siguen haciendo 7.000 y desde Chiquitín, desde Chiquitín nos han llevado al monte, lo hemos mamado todos los hermanos en lo que es la montaña y luego de los hermanos yo soy el único que tire por ahí, por la función de guía, pero todos hacen montaña, somos una familia de muchísima tradición. ¿Nos queda mucho? Nada, muy poquito y estamos ya coronando. Cuéntame lo de las carreras por aquí, porque si a mí ya me cuesta así, ¿esto cómo lo organizáis? ¿No te crees que puede ir por aquí una carrera nocturna? No, no lo creo, pero me lo tengo que creer porque no cuesta andar. La que llamamos la noche de Miyakon. Todo el mundo se viste de romano, es una fiesta después con música en directo y demás, una carrera muy emblemática, fue yo creo la primera carrera nocturna que se hizo aquí en el ámbito de la sierra de montaña, ¿no? ¿Cuántos kilómetros son? Son 14 y es espectacular venir justo a esta parte. Pues ya estamos, Raúl, aquí lo tienes. ¡Buah! ¡Qué pasada, eh! Este mirador sobre el vacío y sobre la llanura de Madrid, justo aquí ya se acaba la sierra, el pie de sierra y allí ya la rampa de Torralodones y abajo Madrid, fíjate. Y ahora me llevas, ¿dónde exactamente? Al Cerro del Jaralón. El Cerro del Jaralón es el otro cerro que compone esta sierra encima de Collado Mediano, que es el Castillo del Jaralón, y vamos a tener vistas muy bonitas encima, sobre el pueblo. ¿Y a cuánto estamos más o menos así, a ritmo normal? Por si alguien nos ve que diga, ¿cuánto puedo tardar? 45 minutos estamos ahí. Ah, bueno, bueno. Es una sierra que se recorre bastante fácil y bastante cómodo, y en una excursión de dos horas la puedes ver entera y disfrutarla sin tampoco darte una gran paliza. Y ahora echamos la mano aquí y llegamos a este otro mirador tan bonito sobre Collado. A ver si te gusta. Me has visto bien, ¿eh? He subido bien, ¿eh? He visto fenomenal, ¿eh? Vamos, los reporteros ahora son de escaladores. Qué bonito, ¿eh? Fíjate qué vista más bonita ahora sobre el pueblo y se ve por qué es un collado. No sé si sabéis un collado mediano, por qué viene el nombre. Un collado es un paso entre dos montañas, si es muy grande es un puerto, si es más estrecho es una brecha, pero es un paso. Y el collado que forman los dos cerros, el Cerro del Telégrafo y el Cerro del Castillo, por eso también es un pueblo que recibimos tanto viento, ¿no? Porque el viento cuando pasa por un collado, después, boom, se acelera y cuando vienen los temporales fuertes, el Collado Mediano sufre bastante el tema del viento, ¿no? Yo te voy a invitar a un café, fíjate. Bueno, y la mochila. Me gusta que me hagas esta invitación porque cafetería aquí, afortunadamente, todavía no he instalado. Siempre me gusta que la gente que venga conmigo pueda ver una bebida caliente que a los guías nos gusta mucho. Cuidar a la gente que camina con nosotros. Oye, Atila. Oye, Atila, Atila. Oye, nunca me había visto yo rodeada de cerditos. Oiga, oiga, no se mueve. Ya está. No se mueve, está roncando. Atila, Atila, ven aquí, ven aquí. Mira, Atila es que coge todo, coge todo, es que así está, de hermoso. Nosotros llevamos tres años con una asociación protectora de animales y hemos rescatado perritos y gatos tradicionalmente y ya hace unos meses que nos empezaron a entrar animalitos denominados como de granja porque se habían rescatado de granjas de consumo o que necesitaban ayuda porque estaban desamparados en la calle. Dices que estos animales no pueden convivir con animales y gatos. ¿Por qué? ¿Por qué son más talentos? Los perros y los gatos se suelen estresar mucho, sobre todo los perros, con ellos. Entonces, tener un albergue de perritos y meter cerditos vietnamitas. ¿De dónde viene Atila? Atila es el típico caso de cerdo vietnamita que lo coge la familia porque es muy pequeñito y es muy guapo y cuando empieza a crecer, pues se lo quieren echar al puchero. Por eso aquí en el santuario tenemos y proclamamos una filosofía de respeto a los animales, de que no se les vea como un útil, sino como un ser vivo con derecho a la vida y proclamamos el veganismo también y que hay una alternativa que es comer sin animales. ¿Cómo conseguís este terreno? Fíjate que caímos, valga la ironía, con el carnicero del pueblo que se acababa de jubilar, tenía unas instalaciones idóneas para nosotros, una finca grande, bonita. Y habéis hecho un buen equipo, ¿no? El carnicero del pueblo y vosotros. Es un alquiler, pero bueno, sí que es verdad que nos ayuda mucho. Oye, ¿y esta cabita tan bonita? Lo recogió una familia que son veganos, viven aquí en la Sierra de Madrid y se lo encontraron en la calle. Yo los estoy tocando y están súper limpitos y súper, no sé, muy suaves. Sí, bueno, la buena vida. Cuidáis muy bien. Nevada, qué tío. ¿Nevada se lleva mal con...? Nevada es la macarra del equipo. Pero bueno. No se lleva mal con ninguno, pero cuando hay comida ella la quiere toda para ella. Hola, ¿hace mucho tiempo que estás aquí? Me mudé en agosto para acá, para vivir aquí. O sea, que vives aquí. Sí. ¿Eres la encargada de darles de comer y de estar con ellos todo el rato? Yo lo llevo todo y gracias a los voluntarios conseguimos sacar esto adelante. Vienen voluntarios prácticamente a diario y nos ocupamos de las instalaciones, de limpiar y por las tardes les damos las comiditas. Pues Vero, que seas muy feliz. Yo te veo muy bien, ¿eh? Yo te veo muy bien. Oye, Fernando, pero bueno, pero bueno, Atila, pero tú te crees que esto es... Esto sí que es vida, ¿eh? Este es Van Gogh. Es que se parece mucho. Es que se parece mucho Van Gogh, ¿qué se llama? Van Gogh y Van Gogh son hijos pequeños, son los dos primeros cerditos que recibí en... en el campito, en el otro albergue. Aquí ya están, aquí ya están. Ahora aquí la entrada es como importante dispersarnos un poco, porque si no se nos van a querer subir todos. Ya, ya, vamos. Nos quieren a Ruta 179. ¡Hola, chicos! Oye, Fernando, parecen hermanos todos. Bueno, primos. Mira, 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 primos hermanos, ¿no? Son de la mejor raza que hay, que son mestizos y buscando adopción la mayoría. Todos están para buscar adopción. Y, por ejemplo, Luz busca familia. Luz busca familia, sí. Es una maquina del Pirineo, de año y medio. ¡Qué bonita! Pero Luz, qué guapa eres, gorda, qué guapa. Yo me la quiero llevar, me la quiero llevar. Te puede llevar ella a ti, perfectamente. Seguramente, seguramente. Tenemos gatitos y tenemos ahora mismo una conejita también que se está recuperando de la esterilización que se llama Flor. Los conejos se los encuentra la gente que los abandonan después de comprarlos o bien propietarios. ¡Mira, mira cómo es ella! ¡Mira, Mariluz! ¿Qué, qué? O bien propietarios que ya no pueden tenerlos por diversos motivos. Tenemos aquí un montón de gatitos también. ¿Es lo que más rescatáis, Fernando? Pues ahora mismo es de lo que más rescatamos, sí. Perros y gatos. Este es nuestro gato loro. Es una fusión extraña. Se llama Cenizo. Lo recogimos así de un contenedor de basura que le habían prendido fuego con el gatito dentro. ¡Y mira, 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 mira! Bueno, oye, despídete por aquí. Vamos, Cenizo, diola a la cámara. A ver si te sale casa, guapetón. Ahora nos vamos y juntos te elevamos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol.